¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí Jorda, una vez más para este tu canal que es Estadio del Flow. Para el día de hoy vamos a aprender a hacer unas baterías de trap, unos drums bien duros, así que bueno, ¿estamos listos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Nos fuimos! Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para preparar unos buenos drums de trap? En primer lugar tenemos lo que es el kick. Un kick bien seco. En segundo lugar, un snare. Y el otro ingrediente, unos hi-hats. Entonces, bueno, vamos a crear el patrón rítmico. En cuanto a lo que es el trap, el kick, me he dado cuenta que no tiene como un patrón específico. Puede variar dependiendo la vibra que le quieras dar a la canción. Entonces, podríamos empezar colocando en el primero y acentuando, no sé, el tiempo débil del segundo. El patrón lo podemos alargar tanto como nosotros queramos para darle bastante dinamismo. Entonces, vamos a alargarlo un poquito para ir haciendo esas diferentes variaciones. Entonces, bueno, ¿qué tal hasta por allí? Vamos a hacer lo de 8, de 8 completas. Listo. Entonces, tiempo débil. Y listo. Tenemos por aquí 8 barras para darle bastante variedad. Vamos a continuar con lo que es el snare. En cuanto a lo que es el snare o un clap, también puede ser. Siempre va en esta parte. Pero también podremos hacer nuestras modificaciones, pues, también a nuestro gusto. De acuerdo con la pista, para que vaya personalizada, pues, de acuerdo a la vibra que transmita, si es más rápido o un poquito más lento. Podríamos también ya empezar a hacer variaciones con lo que son los kicks. Y por último tenemos lo que es el hat. Siempre va a 2. Y pues con unos redobles para que vaya variando. Bueno, vamos a hacerlos de una vez. Para eso entramos a lo que es el piano roll. Y acá podremos colocar a nuestro gusto. Los redobles de los hi-hats también van a gusto. En este caso voy a dejar aquí en 2. Vamos mirando qué tal va quedando. Podemos darle un poquito a jugar con esto, con el velocity. Y los redobles, todo esto si ya también es a gusto y de acuerdo a lo que va con la pista. Entonces podemos colocar diferentes e ir borrando después. Como aquí está haciendo el kick, a lo mejor no queda tan bien unos redobles de hi-hat. Busquemos un lugar libre. Puede ser por aquí. Podríamos dejar estos aquí. Como te digo, esto ya también es de gusto. Y ya estos serían los elementos principales de lo que son los drums de trap. De aquí en adelante lo que sigue es personalizarlos un poquito. Colocando sonidos, jugando con cositas de percusión. No sé, cositas así. Para que el beat se vaya haciendo ya más único. Vamos a probar algo por aquí con esto. Puede ser. Puede ser cada cierto tiempo. Entonces, colocarle cositas así. Hacen pues que nuestro beat sea único, que tenga parte de nuestra personalidad. Y bueno, sin miedo ir jugando con cositas. Por ejemplo. Vamos a ver qué tal queda esto aquí. Puede ser. Vamos a colocarlo hasta acá, hasta el final. Y bueno. Podemos también probar colocándole cositas para darle más peso en los snairs. Puede ser un poquito más bajito. Como para darle un poquito más de peso y listo. Y bueno, es así como tenemos ya unos drums de trap. El resto ya es creatividad. Siempre busca sonidos. Si no te gustan, vuélvelos a borrar. Coloca otros hasta que vayas dejando siempre lo mejor. Entonces, bueno. Espero que te haya servido. Y si fue así, repórtate con un buen like. Déjame un comentario. Que eso me ayuda mucho a seguir creciendo este canal. Suscríbete si aún no lo estás. Que si no te estás perdiendo de muchas cosas. Y bueno. Sin nada más. Nos vemos en el próximo. Un próximo.